hola qué tal muy buenas tardes saluda amigo fer el día de hoy vamos a ver un tema muy muy importante que lavadora comprar para poner mi negocio de lavandería esa fue una pregunta que me hicieron en este canal y con todo gusto vamos a responder tenemos varias opciones y vamos a ver en este vídeo y quédate al final para que veas cuál es la mejor recomendación que te vamos a poder dar si piensas poner una lavandería pero para que tu inversión valga la pena y tu proyecto sea duradero entonces vamos a empezar a ver el vídeo y vamos a ver cuál es la que más nos conviene empecemos una vez videotips de lavado presenta que el lavador a comprar para una lavandería bueno pues vamos a empezar a ver cuál sería lo ideal para poner nuestro negocio de una lavandería obviamente normalmente por cuestiones de información porque vamos a emprender un negocio estamos muy emocionados en este proyecto pues nos vamos a lo más común que son las lavadoras que son de uso doméstico marcas nacionales tenemos y si general electric mave whirlpool acros coblens tenemos también la otra opción de las marcas americanas my tag whirlpool americana también que es more white westing house frigidale o de las marcas coreanas puede ser hySense eg o en su caso samsung es como que la carpeta o el menú que bueno mucha gente empieza a analizar cuál de todas estas marcas es la mejor cuál de estas marcas sería la buena opción para ustedes si ustedes tuvieran la oportunidad para un negocio qué marca pondrías en tu lavandería pues obviamente estas marcas ninguna es apta para poner un proyecto de lavandería también tuve el gusto de conocer una persona que emprendió su negocio de lavandería y puso lavasecadoras fue la peor inversión de su vida porque sabemos que la lavasecadoras una media tanda de ropa se va de 3 a 5 horas y las prendas no salen completamente secas ese fue un gravísimo error jamás pongan lavasecadoras para una lavandería tienes que pensar como negocio tienes que pensar como un empresario tienes que verlo cash ganar get money tienes que ver qué es lo que es más rentable para ti lavasecadora tiempo luz agua y al fin de cuentas no va a salir seca la prenda entonces hay que ver otras opciones entonces ya sabemos que las lavadoras de uso doméstico de las comerciales que tenemos aquí en méxico americanas coreanas o nacionales no son aptas para este proyecto vamos a empezar a ver qué opción es la ideal lo ideal son las lavadoras industriales son lavadoras industriales de gran capacidad de lavado frontal pero obviamente como lo dice la palabra son industriales ofrece muchos beneficios como mayor capacidad de carga mayor durabilidad resistencia para trabajar cargas muy muy pesadas hay equipos que son de 27 37 50 kilos y la línea premium que te ofrece de 80 100 120 kilos esto realmente esas son las buenas obviamente la inversión va a ser mayor pero si tú ves inversión a largo plazo va a ser de gran ayuda y de gran beneficio aparte que bueno a través de los años pues ese tipo de lavadora ya se va a pagar automáticamente sola porque es mejor estas pues tenemos mayor profundidad mayor fondo y en cuestión ancho de la tina bueno va a estar apta para las cargas pesadas ahora sí como dicen las amas de casa quiero lavar edredones queen size con la mano en la cintura lo vas a poder lavar porque estas lavadoras industriales cuentan con dos motores un motor chico que trae mayor torque o un motor grande que traen también con menor torque porque van a trabajar a diferente velocidad de acuerdo al ciclo seleccionado o cuál la función específica de lavado que vas a poner más si estamos hablando de edredones tipo borrega bueno aquí sí se van a activar los dos motores porque calculan cuánto pesa un edredón mojado tipo borrega más dos litros de agua que cabe en el interior de la tina más el peso de la tina pues requiere el apoyo de dos motores obviamente una lavadora doméstica vas a dañar la transmisión te la vas a acabar en un mes y bueno son transmisiones para uso doméstico de hecho no es recomendable meter edredones tipo borrega yo les digo en nuestra tina departamental puede lavar edredones de leados de primavera a verano jamás le pongas un edredón de invierno porque son esponjosos y son gruesos se te va a bloquear o vas a dañar la transmisión entonces esa sería mi recomendación usar lavadoras industriales En este caso costos aproximados de las lavadoras industriales obviamente sabemos que va a ser una inversión es un proyecto que vas a hacer para largo plazo todos queremos hacer la mejor inversión en nuestra vida coste aproximado van a estar sobre los 70 mil 120 mil 140 mil pesos un equipo de lavadora industrial lo vamos a ver inversión a plazo largo vale la pena pueden solicitar un crédito Bancario bueno si tiene alguna inversión o guardado sus ahorros vale la pena ahora también muy importante pongan su lavandería en un lugar donde siempre tengan agua si vas a ir a una colonia donde de plano no hay agua de nada va a servir y también lo más importante que tengan muy buena presión de agua entonces no caigan con el error que cuando compran las lavadoras domésticas me mandan un whatsapp me dan una llamada Fer como le puedo hacer porque compré mi lavadora automática pero no tengo agua no tengo conexión la quiero llenar manualmente sabes que fue el error más grande de tu vida sabes que en tu colonia no tienes agua y no tiene las conexiones ni de agua ni de luz pues comprate de esos tambores redondos de la lavadora chaca chaca la llenas manualmente y listo pero realmente no hagan ese error lo que hacen las amas de casa o algunas personas que compran lavadoras que la quieren automática con la mejor tecnología pero que cree no tengo agua que cree no tengo conexión de luz este quiero lavarla a cubeta no pues no entonces todo va enfocado a lo que debemos ir a nuestro proyecto lavadora industrial si hay un costo alto y aquí les voy a decir cuál es la marca perfecta para tu proyecto hay una marca que es número uno ese ya es la marca primus primus el modelo r2 40 voy a poner aquí la imagen con una capacidad de 27 kilos engranes metálicos eje de transmisión bastante grueso y son equipos que traen dos motores el siguiente motor es el siguiente modelo es un modelo rx 350 con una capacidad de 37 kilos de lavadora imagínate qué tipo de motor trae la profundidad y el tipo de transmisión que te está presionando este equipo siguiente equipo para un proyecto digamos que mediano el modelo rx 520 con una capacidad de 50 kilos aquí en estos motores del modelo 350 y 520 vamos a poder meter los edredones queen king size tipo borrega hasta con doble borrega si tú quieres porque te va a dar esa capacidad de ese tipo de lavadora industrial y bueno vamos a pasar después a la línea premium de la línea primus es el modelo fs 800 con una capacidad de lavado de 80 kilos va más enfocado para cuestión hotelería que bueno obviamente pues hay bastantes habitaciones van a estar lavando los edredones diario varias veces al día luego está el modelo fs 1000 con una capacidad de lavado de 100 kilos obviamente son equipos que te van a costar 200 mil pesos promedio 200 mil pesos promedio pero tu proyecto a largo plazo si tu proyecto va a ser de 10 a 20 años tal vez para que ya vivas ahí esta lavadora se va a pagar completamente solita y por último tenemos el modelo fs 1200 que es la más grande de toda la línea primus con una capacidad de lavado de 120 kilos realmente esta es mi sugerencia realmente esta es mi sugerencia apuéstale algo seguro algo que sea rentable que jamás vas a estar batallando si inviertes en una lavadora de estas una Mave, una Easy, una Whirlpool, una Mytag digo son buenas marcas pero no están diseñadas para hacer un proyecto de lavandería o de uso comercial tan solo la garantía es de un año estas lavadoras de la línea primus tiene una garantía amplia y aparte te ofrecen un servicio de mantenimiento por parte de la marca esa es otra ventaja tú como comercial como tu proyecto de comercio van revisan checan diagnostican ven como están los rodajes los valeros las transmisiones van en digital se hace un servicio de mantenimiento mantenimiento preventivo como yo les digo toda lavadora requiere un mantenimiento preventivo como yo les digo son motores son máquinas se requiere dar un mantenimiento entonces este es el video de ahorita prácticamente estoy dando respuesta a uno de nuestros suscriptores que tenía esa duda que me decía si era entre Whirlpool y Mave o Mytag ninguna de esas de esas no te va a funcionar si quieres invertirle bueno yo respeto la compra que llegues a hacer pero esa compra va a ser para muy corto plazo y vas a estar comprando una y otra transmisión motor banda baleros se te va a bloquear totalmente es un desgaste que estos equipos están enseñados para hacer de uso doméstico vámonos a un proyecto largo que sea rentable y que tengas una cartera amplia de clientes yo aquí donde estoy cerca hay una lavandería de traer lavadoras industriales bienísimo de gente porque realmente son rápidas también les meten las monedas programas carga ligera carga media y carga pesada entonces hay de diferentes capacidades ya llegas con un edredón te encaminan a las lavadoras que van enfocadas al edredón entonces pues espero espero que les haya gustado este video cualquier duda escribanme aquí en el whatsapp del canal 5542 diseño 54 77 o aquí en los comentarios de youtube que opinan si van a hacer algún proyecto de una lavandería pues váyanse por las lavadoras industriales que es lo mejor y la marca que yo recomiendo es la marca Primus tiene tres modelos de una gama media y tiene otros tres modelos de una línea premium para digamos que ya para algún proyecto muy grande hotelería bueno obviamente pues vale la pena la inversión es mayor pero digo a través de los años no va a estar compre compre una lavadora y otra de las normales este fue el video de hoy espero te haya gustado si tienes alguna duda me puedes escribir no olvides suscribirse compartir este video y activar la campanita de las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos y también te comentamos que contamos con un servicio de asesoría personalizada vía whatsapp nos podemos comunicar por videollamada sobre alguna duda que tengas o un problema que tengas con tu lavadora estamos a tus órdenes así es que pues muchas gracias y que tengas una excelente semana y el tema de hoy fue que lavadora comprar para mi lavandería hasta luego video tips de lavado agradece su preferencia hasta luego